Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Crítica Duramex? Que pasen una excelente noche, vamos a platicar un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando una vez más de Diego Fernández de Ceballos y les estaremos compartiendo imágenes exclusivas de su rancho en Querétaro. Ustedes saben que esta información se viralizó por las redes sociales durante todo ese día, medios de comunicación, medios digitales empezaron a retomar toda esta información en torno a un adeudo de aproximadamente 900 millones de pesos en predial de parte de Diego Fernández de Ceballos. El día de hoy les vamos a mostrar imágenes exclusivas de esta propiedad una propiedad gigantesca, enorme. No por nada este personaje está ahora sí adeudando aproximadamente 946 millones de pesos. Vamos a ver las increíbles imágenes para que sean una idea de cómo estos personajes tienen increíbles, increíbles beneficios, increíbles propiedades. Es impresionante. Vamos a analizar lo que es con nosotros. Va a ser un video bastante interesante. Siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información la va a interesar. Bueno, ¿y con qué vamos a arrancar? Tenemos aquí la información que estaba circulando durante todo este día a deuda a jefe Diego 946 millones de pesos por predial de su rancho El Estanco en Querétaro. Entonces se da a conocer toda esta información. Se hizo todo un escándalo, todo un revuelo en las redes sociales. Entonces generalmente en Twitter es donde normalmente pues esta información se empieza a hacer tendencia. Y así fue. Diego Fernández de Ceballos fue tendencia. Los medios de comunicación también empezaron a retomar toda esta información y era todo un escándalo. Entonces decíamos nosotros, ¿qué va a decir Fernández de Ceballos en torno a esta información que está circulando ya sobre este adeudo de aproximadamente 946 millones de pesos? Información que daba a conocer el alcalde de Querétaro. Entonces tenemos aquí la información que yo les presentaba en un video pasado. Esta información relacionado a la disculpa de Fernández de Ceballos. Fernández de Ceballos se disculpa por deber 900 millones de predial. Promete que pagará. Entonces vamos a ver aquí alguna información. Alejandro Ochoa Valencia, alcalde de Colón, Querétaro, aseguró que Diego Fernández de Ceballos Ramos tiene la disposición para pagar los adeudos que hoy fueron revelados por el Universal. Y dice aquí, él está con toda la voluntad. Se disculpó por el tiempo que en su momento dejó esto en descuido. Se presentará una propuesta. Se llegará a un acuerdo, dijo Ochoa Valencia en entrevista con los periodistas de Grupo Radio Centro conducido por Alejandro Páez Varela y Alejandro Delgado Gómez. Entonces, Fernández de Ceballos dicen, vamos a negociar, vamos a pagar, porque ya las redes sociales, los medios de comunicación, los reflectores están encima de mí. Entonces tenemos algunas palabras, algunas declaraciones de Fernández de Ceballos. Vamos a escuchar cómo en una entrevista él señalaba el tema del predial y cómo ya oficialmente se estará siendo responsable de ello. Vamos a escuchar las palabras antes de pasarnos con las que son las imágenes que les estaré mostrando en torno al tremendo y gigantesco, escuchen bien, gigantesco rancho de Diego Fernández de Ceballos. Vamos a escuchar las palabras. Pero con la misma claridad te digo, yo no litigo ningún asunto personal o de mis clientes a través de los medios de comunicación, pero sí puedo decirle a tu público que esté seguro que estoy platicando con las autoridades competentes para buscar decentemente una solución legal y justa a este reclamo que se ha hecho a través de los medios de comunicación. O sea, si el señor presidente municipal dio esta información, él está en su derecho. Pero yo no litigo a través de los medios de comunicación. De inmediato lo he buscado para encontrar que dentro de la ley, sin privilegio alguno, pero tampoco si no he buscado el poder se ha resuelto este asunto decentemente para evitar litigios que no tienen la cuenta. Bien. Bueno amigos, ahí ustedes pudieron escuchar las palabras de Diego Fernández de Ceballos una entrevista allá en Grupo Radio Fórmula. Tuvo que hacerlo Fernández de Ceballos. Al final le cuentas, él sentía ya la presión, sentía ya la agua en el cuello. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver las imágenes. La tremenda propiedad, les digo tremenda. Ustedes se van a ir. Ahora sí que agárrese bien porque se va a ir para atrás. Estos videos que les voy a presentar a continuación son de este rancho de Diego Fernández de Ceballos. Quiero que vean nada mal las imágenes. Insólitas, tremendas. Vamos a verlas rápidamente. Vamos a verlas rápidamente. Vamos a verlas rápidamente. ¡Gracias! Ojo amigos, ahí está nada más el primer video Aquí hay un segundo video Vamos a verlo también rápidamente Ahí finalmente termina Ahí ustedes pueden ver las imágenes en pantalla Ahí termina ya lo que es este largo recorrido Vean nada más esas imágenes amigos ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué es lo que tienen ustedes en mente actualmente cuando ven? Pues ahora sí que estas imágenes Increíbles, insólitas Personajes como Diego Fernández de Ceballos El apodado Abogado del Diablo Que se dedicó precisamente a eso A proteger a delincuentes A proteger a corruptos Todo en beneficio de este tipo de cosas De privilegios y de excesos Yo quiero comparar estos temas El tema de la propiedad de Diego Fernández de Ceballos Ahorita vamos a analizar lo que es todo este tema de su propiedad Inclusive empezó a salir información referente a cómo el rancho Que actualmente tiene Diego Fernández de Ceballos Le perteneció a Cantinflas Tenemos aquí rancho era de Cantinflas Y Fernández de Ceballos Se lo apropió Ilegalmente Acusan Entonces aquí señala esta nota Que aproximadamente allá En 1993 Donde adquiere esta propiedad de Diego Fernández de Ceballos Pues la adquirió Se la arrebató por completo A este personaje de Cantinflas Que muchos de ustedes ya lo conocen Un personaje emblemático en nuestro país Y que se apropió legalmente De este rancho Entonces esa es información Que también se estaba dando a conocer Pero bueno Quiero hacer una comparación Hemos visto personajes Como un Carlos Romero de Shams Que se construye en mansiones lujosas Valores de aproximadamente 6.4 millones de dólares Allá en Acapulco Pues tuvo un escándalo Cuando se va a conocer toda esta información Nosotros los mexicanos decíamos Cómo es posible Que aproximadamente 50 Entre 50 y 60 millones de mexicanos son pobres Ya están ahí las cifras Ustedes las pueden observar Ustedes rápidamente pueden ir al buscador Y rápidamente van a ver esa información 60 millones de pobres en nuestro país Mientras que estos personajes derrochan el recurso Ahora Esta información también se hizo bastante viral Cuando se dio a conocer Y esta información se dio a conocer Este preciso año El hijo de Romero de Shams Y su departamento de 100 millones de pesos En Miami ¿Qué otras cosas podemos platicar? Nada más y nada menos Que no se quedaría atrás la Casa Blanca Les digo Son propiedades Son lujos Son mansiones Dinero de los mexicanos Son propiedades que estos personajes Han tenido gracias O a corrupción O a irregularidades Como en este caso señalaba la nota En torno a este rancho Que se lo apropió ilegalmente Fernández de Ceballos Todavía se da el lujo de no pagar Lo que es este predial Pero si ustedes se fijan Así están las cosas Así estaban los excesos Así estaban los privilegios Tuvo que llegar un nuevo gobierno Y lo voy a seguir diciendo Cada vez que lo digo Tuvo que llegar un nuevo gobierno Para que a los mexicanos Le abrían los ojos Para que al mexicano le dijeran Aquí alguien está cometiendo Una irregularidad Aquí alguien está haciendo corrupción Hay que poner los ojos Encima de él Esto es algo que los mexicanos Ya están haciendo Ya están avispados Ya se genera esta presión social En torno a estos personajes Créanme Si las redes sociales No hacen este esfuerzo Esta presión Sobre Diego Fernández de Ceballos Este personaje Ni siquiera sale De la cueva Entonces Así están las cosas Así están las imágenes Les digo Ustedes tendrán su propio punto de vista Pero a mí no personal Me parece una propiedad Sumamente tremenda Sumamente grande Así están Los privilegios De estos corruptos Pues bueno amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En este video Denle su pulgar arriba Suscríbanse a este canal Si todavía no se suscriben Compartan esta información Con más mexicanos Para que estén enterados De esta interesante información Les dejo en la descripción Mi Twitter Y mi correo electrónico Por si gustan enviarnos Un mensaje Que pasen un excelente día Les mando un fuerte abrazo Su amigo crítica Duramex Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego